La planta rusa Camás, que produce camiones y autobuses pesados, para desarrollar la cooperación con el Perú en el ámbito del transporte y las industrias relacionadas. Junto con la Cámara Ruso-Peruana de Comercio, Kadekomin Perú, representantes de Camás, han dicho a los interesados en sus beneficios camiones en comparación con otros, que se utilizan en el Perú. Una de las ventajas es que Camás para la reparación y el mantenimiento no requiere de herramientas especiales y centros técnicos. Dondequiera que hubo una ruptura de camiones, se elimina de inmediato, dijo en Lima, el representante de Camás en América Latina, Sergey Bakkin. Añadió que los vehículos Camás son reconocidos por su funcionalidad y se han diseñado de tal manera que su reparación y mantenimiento eran baratos. Como un ejemplo, una pequeña cantidad de personal técnico se emplea en su servicio. Hace dos años, Colombia ha adquirido aproximadamente 70 camiones Camás, que se utilizan en la construcción de la Ruta del Sol, que une Bogotá y la costa. Allí sirven solo dos de cerrajería, local y rusa, dijo Bakkin, señalando que dos años en los camiones costos de operación eran muy bajos en comparación con aquellos que tomaron en un equipo de 30 personas, electricistas, especialistas en motores, transmisiones y otros, que sirve tractores americanos. Los representantes de Camás, celebrado en conversaciones en Lima con funcionarios del Ministerio de Transporte y de Energía, el Instituto de Defensa Civil, INDECI, así como la Dirección de PASCO, que es el principal sector económico es la minería. El buque insignia de la industria automotriz de Rusia presentó sus propuestas al Estado peruano en la quinta reunión de la Comisión Intergubernamental Ruso-Peruana, celebrada los días 25-26 de enero. A su vez, el jefe del Departamento Comercial de Camás en Lima, José Gómez, dijo ayer que la planta rusa, que entró en vigor en 1972, es ahora sobre una base diaria produce 142 máquinas, y la gama de su producción es de unos 200 modelos, tanto militares como civiles. Camás produce volquetes, máquinas para la limpieza de escombros, hormigoneras, hormigoneras, grúas, máquinas de perforación y equipos para la industria del petróleo y gas, así como para fines militares. Fabricamos una variedad de camiones, dijo Gómez, quien agregó que los camiones rusos suministrados por el mercado latinoamericano está especialmente diseñado para terreno montañoso y las condiciones climáticas adversas del continente. Durante las conversaciones, los representantes de Camás, el Ministerio de Transportes y Energía Vatkin, dijeron que la planta rusa está representada en casi todos los países con un terreno difícil. Aliados de la OTAN, de Estados Unidos ya compran Camás a través de terceros países para entregar tropas a Afganistán, alimentos, equipos porque no hay otros camiones que son capaces de realizar estas tareas, dijo el representante de la planta. Camás, dijo además Vatkin, la decisión de las dificultades que atraviesan actualmente los transportistas peruanos. Además de los camiones de alta calidad, la planta rusa ofrece piezas de repuesto. La planta en el Perú tiene su propio almacén, que almacena los componentes y partes para 400.000 dólares. Algunos de ellos son bien conocidos en el mundo, tales como motores Cummins, lo que hace la empresa conjunta Cummins Camás, las transmisiones automáticas alemanas Allison ZF y otros. En cuanto a la reparación y el mantenimiento, Camás, en las 23 tiendas que emplea a cerca de 70.000 empleados, aún pueden proporcionar un nivel adecuado en el Perú, Venezuela, Colombia y Panamá, al igual que en todos estos países, que cuenta con la infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades de sus clientes. El gigante automovilístico ruso establece una cooperación estrecha con la empresa peruana bien conocido que se dedica a la instalación de cuerpos de chasis de camiones, creando así puestos de trabajo. Sus miembros buscan colaborar con las autoridades municipales, bancos y jefes de las regiones con el fin de dar a sus clientes la oportunidad de tomar ventaja de los beneficios y al comprar camiones camás de alta calidad. De este modo, gracias a la política del gobierno peruano, han estado desarrollando diversos sectores de la economía y crearon empleo. Camás ya ha invertido 4 millones de dólares en el desarrollo de la infraestructura y la base técnica de la industria automotriz peruana, lo que crea nuevas fuentes de ingresos para los peruanos y contribuye a la recuperación económica del país. Además de camiones 3 euros, que ahora están disponibles en el Perú, la planta tiene previsto exportar a Europa y América Latina camiones euromotores eficientes 5 de combustible Mercedes-Benz. En abril, en Lima llegan camiones cisterna, camiones con 6 ruedas, todo terreno 4x4 uas y otros productos. Para su realización camás, entrará en el sistema de leasing.